Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy es miércoles del recuerdo. ¿Qué es eso, Rocío? Por favor, explícame. Miércoles del recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del recuerdo no analizo ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos, si es que los tuviera para estar sumamente claros. El día de hoy tenemos a Leo Mattioli en El Gran Rex y la canción Como Gitana. No sé de qué año es esto, aunque dice aquí 2015 que lo subieron, pero no sé en realidad si es de ese año. Ok, vamos a prepararnos y le damos play. ¡Damos privilegiado a la intensidad! ¡Que se escuchen ya! ¡Ey! ¡Ey! Esa cumbia romántica de Leo Mattioli no falla. Una pregunta ahora, ¿las fans de Leo Mattioli tienen un nombre en particular? Porque generalmente, dependiendo del artista, le ponen nombres a la fanaticada. Quiero saber eso. No me acuerdo haber escuchado los nombres de, o el apodo de los fanáticos de Leo Mattioli. Ok, vamos a ir. Me mira o me saluda por casualidad. Me agarra en gana. Todo romántico siempre. Si tienen pareja y se le nota que saben a mi mamá. Me agarra en gana. Y cuando se arreglan para demostrar que a ellas también Les agarra en gana. Son tantas ganas que a veces me tengo que conformar o no observarlas. El tono de voz que tiene es Leo Mattioli. Por si acaso voy a estar pausándolo por cuestiones del copyright y voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. El sentimiento siempre de Leo Mattioli. El estilo, el tono de voz. Recontra romántico. Vuelve loco a todo el mundo. Hombres y mujeres. O sea, es un tremendo espectáculo siempre cuando lo veo en videos. Me encanta. El rinito me encanta. Las cumbias que tiene. Las palmas. Cambiaron la melodía automáticamente. No me esperaba eso. Voy a retrocerlo un poquito. Más movidito. El grito de las mujeres. Qué loco esa transición. Sudando. Sudando. Y cuando se arreglan para demostrar que ellas están bien las agarran ganas. Son tantas las ganas y a veces me tengo que conformar. Qué linda baila. Las ganas me agarran cuando ellas saben bailar. Me encanta esta transición así. Estamos románticos y eso. Como que le meten un arreglo loquísimo. Pero está rico. Ahí. A los hombres. Te subió la energía. Santa Fe. Vieron. Rapidito y después lento. Leo Mattioli. Falta todavía. De las confecciones incluidas en estos botanes contigo. Mandados a ustedes. Romántico. Siempre romántico. Estamos incendiendo. A la gente de acá. Presente Caracha libre. Gran Rex. Gran Rex. En distintas partes del país. A disfrutar. El Caracha especial. En estas canciones. Nuevo campeón y sigue en vivo. Para todos ustedes. Presentando. Más canciones. A mí más. Qué canción será la próxima. No sé. Bueno. Ahí termina este video. Vamos a pararlo ahí. Leo Mattioli en el Gran Rex. La canción como gitana. De verdad que. Bueno. El estilo que tiene es único. Y siempre recontra romántico. La gente loca. O sea. En el escenario. No en el escenario. En el público. Y él se roba el show completamente. O sea. Pero siempre te deja el corazón. En el escenario. Y eso es lo que me encanta. Porque se entrega al público completamente. Y me gustó. Me pareció recontra interesante. Esa transición. Es como que romántico. Y así todo lentito. Y todo profundo. Y eso. Tacata. Tacata. Pero es rico para mover los hombros. Y como que te sube el ánimo también. Y la energía. Y me gustó eso. Que nunca. Bueno. No me acuerdo haber escuchado una canción así de él. Con ese. Con ese arreglo. Con esa mezcla. De melodías. Una cosa así. Y me gustó bastante. Porque Leo Mattioli. De verdad que me gusta. Me encanta el estilo que tiene. Y siempre me encanta a mí. De Leo Mattioli. Las letras de sus canciones. Que son. Que te llegan al alma. Te identificas. Te pone a llorar. Te pone a reír. Te pone a amar. Te pone a sentir muchísimo. Es sentimiento puro. Y eso es lo que me gusta de Leo Mattioli. Pero bueno. Hoy es miércoles de recuerdo. Y el protagonista eres tú. No yo Rocío. Así que cállate. Déjame tus comentarios. Y cuéntame. Que te pareció esta canción. Es una de tus favoritas. Quizá de Leo Mattioli. O quizá tienes otras favoritas. Déjamelo en los comentarios. Y también déjame tu comentario. Para poder leerlo. Y nos vemos en la próxima. Chao.